¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta, prográmense porque del 11 al 16 de febrero se disputa la tercera edición del Tour Colombia 2.1 de categoría UCI, si antes el Tour Colombia era considerada como la carrera de inicio de temporada con mayor altitud, este año sí que se va a llevar pues todos los honores y la certificación, porque de las seis etapas todas están sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar. La prueba máxima es la etapa reina, la última, que llegan a coronar el páramo del Verjón a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Este año el Tour Colombia se disputará en territorio del departamento de Boyacá y Cundinamarca también pasa por Bogotá, así que van a conocer la tierrita donde son corredores de gran importancia como Nairo Quintana, Winner Anacona, el mismo Superman López que es de Boyacá, y bueno, en Cundinamarca Egan Bernal, Esteban Chávez, Iván Ramiro Sosa, Daniel Felipe Martínez, campeón de la contrarreloj individual, dos veces campeón de Colombia. Así que este año va a estar súper lindo ese recorrido, Boyacá se caracteriza no solamente por la altitud, sino porque ventea mucho, hace mucho frío, a pesar de que en esta época del año pues estamos viviendo un calor insoportable, un poco anormal a lo que normalmente pues vivimos en la época de enero y febrero, pero si han estado de temperaturas súper elevadas y bueno, el Tour Colombia va a estar calientico, pero los vientos sí va a ser un factor que van a tener que guerrearla muchísimo desde la primera jornada. Ojo, atentos porque la fiesta realmente comienza mañana domingo, 9 de febrero, con la presentación de los equipos, será en el Estadio La Independencia de Tunja. Estén súper pendientes porque les voy a hacer video con imágenes de esa gran fiesta de inauguración y bueno, también con los equipos ya oficialmente, porque yo he visto muchos videos y muchas publicaciones que desde diciembre estaban hablando de las nóminas de los equipos que iban a correr el Tour Colombia y bueno, pasan cosas como la caída de Iván Ramiro Sosa en el Nacional, que el Ineos pues tuvo que a última hora hacer un cambio para poder suplir esta baja. Estas ya son las nóminas oficiales con los dorsales y bueno, las fotos de la presentación de los equipos que va a ser una fiesta grandiosa. Así que si usted no se ha suscrito, lo invito a que lo haga, a que active las notificaciones. La primera etapa es una contrarreloj por equipos de 17 kilómetros que se disputará por las calles de Tunja, la capital del departamento de Boyacá, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. En Tunja siempre, en cualquier época del año, el viento es súper fuerte y según esta aplicación, pues para esta fecha, el 11 de febrero, habrán temperaturas entre los 6 y los 20 grados centígrados durante todo el día y el máximo de la velocidad del viento es de 20 kilómetros. Así que esa contrarreloj por equipos, que por lo general marca gran diferencia para los interesados en la general, pues tendrán que batallar contra la inclemencia del viento, aunque el recorrido es completamente llano. Son 17 kilómetros por las calles de Tunja, va a ser una gran fiesta para la afición y bueno, los equipos extranjeros desde hace más de dos semanas vienen aclimatándose al tema de la altura porque pues sabemos que les pega súper duro y también pues aprovechando este grandioso clima que tenemos en Colombia. Hemos visto al de CUNY, Quick Step, en cabeza de Bob Jangles y luego con Juliana Lafilipe, que al retirarse de la Vuelta a San Juan, pues de una se incorporó con el equipo a la concentración acá en Colombia. Y han trabajado en Santa Elena, en Antioquia, para aclimatarse, pues como ya lo dije, el tema de la altitud, para trabajar en equipo en la contrarreloj, ya se encuentran también en el departamento de Boyacá. Otros extranjeros que también se vinieron a aclimatar fueron los del Movistar, estamos hablando del estadounidense Mateo Jorgenson y el español Carlos Verona, que lo veíamos en su Verona Blog, aquí abajo les dejo el link en su canal de YouTube. Lo contento y lo feliz que ha estado estas dos semanas en Colombia, aclimatándose y bueno, disfrutando de este clima que en Europa y principalmente donde él vive en Andorra, por esta época del año es supremamente frío, con mucha nieve, así que están felices de poder estar disfrutando del clima del trópico y pues para nosotros un honor gratísimo que corredores de la talla de esta magnitud estén aquí en Colombia y se sientan como en casa. La segunda jornada es la primera etapa con llegada para los velocistas, por supuesto Fernando Gaviria es uno de los favoritos, sobre todo porque viene con esa sed de revancha del Tour Colombia del año pasado, en el que no pudo continuar, ni siquiera pudo llegar al municipio de La Ceja, de donde es él a rematar esa etapa que estaba preparada para que la fiesta pues fuera de Fernando Gaviria, por una molestia que tuvo en su rodilla, tuvo que abandonar en ese momento, y bueno ahí comenzó todo ese suplicio de esa lesión de rodilla que durante todo el año 2019 pues él le impidió que estuviera en su máximo nivel y que estuviera disputando grandes vueltas. Para esta segunda etapa son 152 kilómetros partiendo de la población de Paipa hasta el municipio de Duitama. A los habitantes de esta zona les recomendamos que estén súper pendientes de los horarios de cierre de vía porque cierre total, la contrarreloj por ejemplo es a las 11 de la mañana y termina sobre el mediodía a la 1 de la tarde, esta etapa ya, la etapa número 2 comienza a las 9 de la mañana, también finaliza sobre el mediodía, por lo general las otras etapas también van a ser en ese horario, finalizando sobre el mediodía, así que si usted vive en esa zona de Tunja, Paipa, Sogamoso, Duitama, donde se van a desarrollar la gran mayoría de etapas, ya después se traslada a Cundinamarca, estén súper pendientes, informados del cierre de vías para que no vaya a tener inconvenientes y después reniegue, que el ciclismo que tal es, no salga, disfrute, saque su bandera y apoya al que quiera, bien sea colombiano o no colombiano, disfrute de la fiesta del ciclismo. La tercera jornada también es para velocistas, empieza también en Paipa, las primeras cuatro etapas van a ser desde Paipa, la primera pues ya lo dijimos, Paipa Duitama y ahora Paipa Sogamoso, incluye ya dos premios de montaña para que los velocistas tengan un poquito más de exigencia, el premio de cuarta categoría en el alto de Moral, Lo más complicado es ascender a los 2.963 metros que tiene este puerto, luego viene ya una travesía entre Paipa y Sogamoso, luego pasan por Tunja, Cómbita, el Cruce Atuta y los últimos 20 kilómetros son planos. Ahí en ese punto entre Nobsa y Sogamoso es donde deben estar súper conectados, el grupo ya debe estar preparado para lo que son esos trenes de lanzamiento y bueno, se me olvidaba decirles que el Emiratos Árabes Unidos viene con toda la pesada, viene con los tres magníficos latinoamericanos que estuvieron en la Vuelta a San Juan con tres victorias, estamos hablando del colombiano Juan Sebastián Molano que pone toda la punta de lanza, luego el lanzador Maxi Richese, el argentino y bueno, Fernando Gaviria que para definir es un monstruo. Así que el Emiratos va a estar de nuevo con su tripleta latinoamericana en busca de estas jornadas para velocistas. La cuarta etapa no es por criticar, pero habiendo tantas rutas en Boyacá tan hermosas, con tanta exigencia, no me explico por qué vuelven y repiten, porque es exactamente lo mismo de la etapa número tres, lo único es que lo desvían a Santa Rosa de Viterbo, que ahí ya hay un puerto de montaña de tercera categoría, pero de resto si usted compara punto a punto hasta el kilómetro 160 es exactamente la misma etapa número tres. Tiene ahí ya su final en un poquito de montaña y bueno, ahí los interesados en la general o los cazadores de etapa van a tener una gran oportunidad. La quinta etapa parte de nuevo desde Paipa, pero ya rumbo a Cundinamarca, a Zipaquirá, así que los primeros 80 kilómetros es lo mismo de las últimas tres etapas, pasan por Ventaquemada, por Tierra Negra, pero ahí sí ya buscan el camino hacia Cundinamarca, a llegar a la zona de Egan Bernal y aquí también la altitud es bastante fuerte, tienen que superar tres premios de montaña. Para la etapa número seis es el plato fuerte, la etapa reina, la llegada al páramo del Verjón, no más decir páramo, pues eso ya se sabe y que son más de 3.000 metros de altitud y esta etapa déjenme decirles que es de lo más hermoso que yo he visto, primero porque la he hecho muchas veces en bicicleta y segundo porque me recuerda infinitamente mi infancia, cuando mi papá me llevaba a ver la Vuelta a Colombia al Parque Nacional a ver pasar los ciclistas y este año se ha repetido una etapa que es muy 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 conocida en Vuelta a Colombia, en clásico RCN, pero bueno, partiendo de la tierra de Egan, de Zipaquirá, luego toman hacia Cajicá, buscan la autopista hacia Briseño, van hasta el Cisga, se devuelven para subir ya hacia el oriente, hacia Guatavita, atraviesan toda esa zona que es súper bonito, es una travesía así de muchos culumpos, de muchos repechos, salen al cruce de Huasca, cruzan la calera, llegan a Patios, entran a Bogotá por la 85, cogen toda la carrera séptima, el Parque Nacional, la Circunvalar, hasta llegar a Monserrate y Guadalupe y detrás de Monserrate y Guadalupe hay un municipio que se llama Chuachí, allá hay un alto muy conocido por los ciclistas que se llama el Páramo del Verjón, con 3.300 metros de altitud, es un sitio en el que entrenan con mucha frecuencia corredores como Esteban Chávez, como Daniel Felipe Martínez, así que esto va a ser un espectáculo para escaladores y una real prueba de resistencia a la altura para los que no están muy acostumbrados a este terreno, pero que bueno, también les va a ayudar muchísimo a la hora de que lleguen a Europa, porque recuerden que el año pasado Julian Alaphilippe que estuvo acá corriendo el Tour Colombia se quedó unas semanas más entrenando y bueno, todo eso se vio después en la temporada cuando llegó a disputar grandes etapas, tanto en el Tour de Francia como en las clásicas de primavera. Amigos, este Tour Colombia va a estar espectacular, un Tour con mucha altura y bueno, ni hablar del nivel de corredores que van a estar presentes. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de La Ruta, gracias a los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad crezca cada día más. Nos vemos mañana con la presentación de equipos, seguimos en La Ruta. ¡Suscríbete al canal!